¡Suscríbete al canal! Si no la tienes, si la tienes, pues únete, coño, que está muy bien el Discord, hay 3.000 personas ya Ayer había 1.000 personas online por la noche, 1.000, tío, gente streameando el juego en los canales de bobos Compartiendo los de diferentes canales de texto y tal, muy guay, tío, la verdad, hay un ambiente muy chachi en el Discord últimamente Muy bueno, hay un canal en que tengo listado todos los mods, ya lo sabéis, me harto de repetirlo, pero bueno, ahí lo tenéis Y poco más, vamos a jugar con Delos, que me apetece bastante, es uno de esos personajes que me tiltean infinito Pero que me gusta jugar, Corses of the Blind, hasta luego Corses of the Maze, hasta luego No me sueltes el virus, suéltame una carta o algo así Bueno, el virus para Spoon Rango Digo que no me suelte el virus porque no le puedo sacar provecho, ¿sabes? No puedo tocar a ningún enemigo A menos que lo haga con alguna invulnerabilidad Esta puta cara buenísima, tío La cara esa, tío Da miedo, ¿eh? Es que da un poco de miedo Mira, si sale aquí una Small Rock, me quedo en la partida Si no, la reinicio Bueno, espérate que me ha mandado mucha pasta, quiero ver la tienda Quiero ver la tienda, ¿eh? Y si no, meto un re-roll, ¿vale? Ven aquí Ven, 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 ven Ahí, ahí, perfecto Aprovechando el escenario, ¿eh? Como un pro Vale, aquí hay cositas que me gustaría poder llevarme Uh, me han dado eutanasia, ¿no? Me ha dado eutanasia el metrónomo Hay cositas que me gustaría llevarme Una Esto Me gustaría poder llevarme esto Y otra Holy Car, evidentemente Mr. Me también estaría súper bien Pero tanto Mons Purse como Mr. Me son muy buenos, tío A ver si puedo llevarme ambas Uff Creo que las putas arañas estas no me quitan el Holy Mantle ¡Qué Dios bendito! ¡Qué habitación tan difícil! Uff ¡Qué miedo, coño! ¡Ul! La Metal Plate Que no recuerdo que daba Lo que quieras Pero arañitas no, por favor Vale Vale, muertas Es que las putas arañas estas pueden quitarte el Holy Mantle muy rápido Me gusta mucho esto Voy a entrar aquí porque puede haber monedas No las hay Mierda Pues tenemos un putísimo problema Tenemos un putísimo problema Y es el siguiente No puedo llevarme Esto Y esto a la vez Me podría comprar la bomba ¿Vale? Y ponerla aquí De hecho voy a hacerlo No está mal esto Pues vamos a buscar la habitación secreta Que la habitación secreta Debería estar No tengo ni idea Quizá No Podría haber utilizado esas dos bombas En sacar dinero Me quedo a uno Tiene que haber utilizado las dos bombas, tío Las dos bombas Y me voy a poder llevar esto Más esto ¿Qué hago, tío? Es que una holy card Ay, qué liada Estoy por llevarme esto, eh Bueno, puedo llevarme Mr. Me Y con Mr. Me Coger la holy card O intentar coger esto Vale, esto puede que esté guay también Probabilidad de obtener más recompensas Vale, esto creo que es Puede que sea la mejor opción Esto que acabamos de hacer Duele no llevarte una holy card Duele en el alma Duele en el pechito Duele en el corazón De hecho, vamos a irse a Mother, yo creo No, pero no voy a bajar ahora La holy card podemos conseguirla en otro piso Vale, pero estos dos objetos Si van a quedar ahí muertos de risa Y son bastante buenos De eso, incluso con Mr. Me Puedo ser pacto con el diablo Sin poner en riesgo los ángeles Ahí no puedo Es que lo de poder llevarme dos trinkets Me parece muy bueno Porque claro, con perfection Ya no puedes llevarte nada más Nice Rico cofre Rica habitación Que nervioso me pongo Con el puto de Lost Ahí estamos Tengo un corazón eterno Al principio de cada piso Magic Faith Es muy buen trinket Muy, muy buen trinket Fastest Bombs A ver, esto me va a dar cinco bombas A ver, he preferido otra cosa Pero bueno, son cinco bombas gratis Siete bombas Lo cual tampoco está mal, eh Podemos buscar las salas secretas En este piso Que una, intuyo, estará aquí, ¿no? Vale Vale Saco de sacos Te da un saco cada cinco o seis habitaciones No está mal No es lo mejor del mundo Pero no está mal Bombas zorradas Aparecen más llaves Me viene bien Voy a la tienda primero, eh Antes de hacer esto Habitación secreta Vale, puede estar arriba Incluso Podría estar No, aquí arriba no Vamos a romper todo esto Y aquí pueden salir buenos trinkets también Nada Bueno, aquí nos puede salir el penique chupado Que no nos vale para nada Nos puede salir el que nos aumenta el valor de la moneda en uno Que también está muy bien Vale, perfecto Y deberíamos romper Todas las rocas que podamos romper Todas, ¿vale? Nunca sabes cuando te va a salir un crawlspace Que te arregle la run Podría estar aquí la habitación secreta también Cosa que dudo Vamos a buscar todo, ¿vale? No sabemos cuando vamos a tener suerte Y conseguir Un crawlspace Muy rico Vale Esto por aquí Aquí está la sala secreta Esto me puede dar trinkets también, eh No voy a meter más dinero Deep pockets Desaparecer de una a tres monedas Si en la habitación no hay recompensa Incrementa el cap a 999 Está muy bien Y el nobchet También está bien Pero Supongo que no le va a sacar provecho, ¿no? Teniendo Mr. Me De hecho, puedo sacar mucha pasta de aquí Espera Podemos hacer una cosa Y sacar dinero Como auténticos cabrones Y volverlo a meter A ver si conseguimos un puntito de suerte Voy a sacar mucha pasta de aquí, eh Para futuras tiendas No me importa Esta máquina la voy llenando Todo el rato No me da el punto de suerte Vale, se ha roto Eh... Voy a sacar un poquito más Ya está 40 moneditas Está bien He sacado un total de No sé cuánto 80 monedas o algo así He sacado bastante, eh Vale, debería entrar en la sala del demonio, eh Debería entrar Pese a que me gusta mucho más El... El pacto del ángel Igualmente debería entrar al demonio Teniendo Mr. Me O sea, no puedes No entrar Yo creo, eh Pactos gratis, tío Bueno, gratis Entre comillas ¿Pero puede dar gratis o no? A ver, chicos Se ha matado el solito Uh, me gusta esto Hay que entrar, eh Ojo de Belial, chaval Son muy buenos las dos Voy a intentar coger el ojo de Belial Bien Y me podría llevar el PHD negro O sea, el falso PHD Porque Las píldoras malas Se convierten en daño, tío Las píldoras malas Se convierten en daño Pero Puedo no cogerlo Y... Sacar ángeles también Si es posible Sí, vamos a hacerlo Hay que ir a Downpour, tío No me gusta nada Downpour, eh Con The Lost No me gusta nada No tengo llaves Coño, me acabo de dar cuenta Matchbook No me vale para nada Así que déjalo ahí No te pinches Por Dios, Jerry Aquí voy a estar más callado de lo normal, chavales Y lo más concentrado posible Perdonad si estoy Vamos Cayo como una puta Y es que necesito toda la concentración del mundo Porque a mí este mapa me parece complicadísimo, tío De verdad, eh Es que me cago No puede ser, tío Es que estas moscas Bueno, no pasa nada, Jerry Esas putas moscas Te juro que me sacan de mis casillas Tiene que haber alguna forma de hacerlas Que resulten mucho más fácil, ¿sabes? Uf, a ver si me muero, tío Pa, pa, pa Holy card, por favor Bueno, mira, phd Me va a llevar Y esto Esto me da cinco llaves, eh Me va a pillar Me va a llevar el phd también Shot speed 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 Que cabreo, tío Que cabreo, de verdad Eh, ¿me recargo la batela a esto? Sí, why not Puede tocar ahora un pacto, eh Fuego blanco no me hace falta, ¿verdad? Con este personaje Vale Ah, no entrenar el tesoro Aquí os garantizo Que voy a morir Creo que aquí puedo garantizar Que puedo morir, eh Quizá no Pero pronto Vale No he muerto ¿Cuánto daño me da esto? Dos con veinte Bien Necesito la holy card Vamos bastante bien Y me hace falta la holy card Vamos al tesoro Está mal puesta esa bomba, eh Como entra y me explote El dedo Uy, el dedo El dedo si conseguimos la hoja Cosa que no creo que ocurra, en verdad Visión de rayos X Uh, qué maravilla Esto nos revela Las salas secretas Mira, voy a quitar esto de aquí No veas que ocurra una desgracia Aquí no tengo holy mantle, ¿verdad? Este personaje no tiene holy mantle ¿Dónde estaba la...? La habitación de las moscas Que me quitaron el holy mantle, tío Es que Debería evitar esa habitación Debería evitarla, eh A toda costa Pero no puedo Porque es una de las que está De camino, ¿verdad? Y me puedo morir Vale Ha ido bien Ha ido bien, ha ido bien Vale, aquí me gustaría buscar Un... Cupón está mucho mejor Que Mr. Me, yo creo, eh Aquí puedo buscar Un... Bueno, se ha intentado Me gusta Mr. Me Me gusta mucho Pero es que yo creo Que el cupón es mejor Porque el cupón es 100% De efectividad No puedes elegirlo Uff Tengo las caras estas De los cojones, eh Vale Dios Casi me cae una lágrima encima ¿Habéis visto? Casi me cae encima, tío Tengo que verlo En el... En el dor... Dorso Dorso reverso Cuidado Estoy yendo muy despacito, chicos Muy despacito Vale, y me fijo en los cofres Antes de abrirlos, eh Vamos a arriesgarnos Me cago en su puta madre Casi me la tira encima, tío Vale Cinturón Estoy muy tenso, eh Estoy hipertenso Cuidado con la habitación En la que hay pinchos En el centro, Herier Cuidado con ella Aquí Vale Vámonos Entonces, puedo buscar La habitación secreta Vale Maravilloso esto Esto es maravilloso, eh Más oportunidades para buscar un Mayimurrum Y píldoras buenas, además Me vendría bien un Tearsap, ¿sabes? Bombs aquí No me interesa Bueno, llévate la poseca ¿Por qué no le he dado a todas las setas, loco? Qué falso Un descuento de Steam No estaría mal, ¿no? Un descuentito de Steam Vale Ni tan mal, ¿no? ¿Me puedo llevar algo de la tienda? El corazón, ¿sabes? Listo, nos vamos Hemos sobrevivido a Downpour, tío Bueno, pues no cantemos victoria Que quedan minas todavía Curse of the Lost Curse of the Lost Curse of the Lost putada, eh Porque no puedo ver dónde están las habitaciones secretas Ah, bueno Tengo la visión de rayos X Es verdad Justice No es un cofre pocho Tengo la visión de rayos X Hay que explorar todo el piso, entonces Vale La supersecreta encontrada ya Bueno, supongo que esta es la supersecreta, ¿no? O igual, ¿no? Venga, tío Que tú no pides tantas llaves Nunca Bueno ¿Por qué no? Tampoco estorba, ¿no? Y Erofan no me vale para absolutamente nada Bueno, me vale Para... Cajada alabaster o algo de eso Y esa no es la supersecreta Esa es la secreta normal Nada Vale, aquí está la supersecreta Uf Shoot speed ¿Cómo acabo de dollear eso? Pretty fly Vale, esto tiene buena pinta, ¿eh? Friends till the end Experimental pill No me interesa Hematemesis Bueno, experimental pill Vida hacia arriba Es que Hematemesis no me vale para nada Infested Hematemesis Súper pocho, ¿no? Estas píldoras Podrían haber sido píldoras de Tearshot Más que sea Vale Holy cart Duplica el efecto de los trinkets Esto me va a dar 10, 20 de suerte, tío Vale Temperance ¿Qué hacía? Aplica 5 efectos de píldoras Vale, pero entonces son buenas todas Vaya santísima mierda Vale, puedo llevarme esto 12 de suerte, ¿sabes? No sé si llevarme eso, ¿eh? Es que tener tanta suerte tampoco vale para nada Tanta suerte no vale para nada, tío No tengo ningún modificador de lágrima Prefiro llevarme el cupón A ver si tenemos suerte y conseguimos un ángel, ¿sabes? Aunque si me sale impacto con el diablo No me quejo en lo absoluto Me pueden salir cosas muy buenas Vale, vamos despacito, ¿eh? Ok Ok Cuidado con estas cabronas Ay, estoy nervioso Cuánta tensión, ¿eh? Cómo se nota Ludovico Técnica de Ludovico No 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 Ni de coña Teleport No Ni de coña El loadstone Esto está muy bien, tío El loadstone está muy bien Lo voy a hacer No La latchkey no me interesa Esto magnetiza a los enemigos Y todos van a por él Bueno, los atrae Eso está bastante guapo, ¿eh? Me parece un muy buen ítem Quizá podríamos haber encontrado algo mejor Un cricket head o algo así Pero esto es muy bueno también Voy a seguir buscando Un posible Magic Moorron O Píldora, sin más ¿Dónde estaba la habitación de luvos? ¿O todo esto? Por aquí arriba, ¿verdad? Por aquí no hay ¡Uh! Por favor, que sea una sala de resetear piso Me haría muy feliz Por favor, Brimstone Hungry soul No Vale, esto se acaba de poner muy interesante Forget me now Vale ¿Hemos visitado la tienda? ¿Hemos encontrado la tienda? ¿A todo esto? No me suena haber encontrado la tienda Espérate, antes de activarlo Hay que matar al boss Y hay que encontrar ¿Dónde coño está la tienda, tío? ¿Dónde tenemos? Vale ¡Hostias! Este boss no Por favor Por favor, este boss no Vale Es demasiado injusto este boss Es que este boss es horrible Lo de las rocas del cielo A veces te mata Te mata las rocas del cielo, tío Vale Vale, no quiero nada Ah, la tienda Aquí estaba Ah, es verdad Estaba esto Vale, pues nos vamos ya Un rico forget me now, ¿no? Brimstone con casi 7 de daño No es para tanto ¿Sabes? Forgot me now Let's go Sin maldiciones Bien Tenemos un arcade Esto lo vamos a explotar Por si acaso Y... No voy a jugar nada de esto ¿Funciona el gusano con brimstone? ¡Cojones! ¡Qué cojones! Speed up ¿Habéis visto cómo se curva? Vale, eso es tier delay Vale, a la primera A la segunda No como ayer Spoonbender Ay, Dios mío Tengo muchas monedas todavía Bien Y esto era spider Dámelo Esto ralentiza a los enemigos Gente, nos hace falta simplemente una holy card Una holy card Y estamos bien Vale 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 Voy a seguir buscando aquí un madimus runner O pildoritas Me sentiría muy seguro Que una holy card Aléjate de mí, tío Todo quiere matarme Que no sea el bumbo esto otra vez Vale Rackman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!